El presente y futuro de la niñez y juventud en la provincia del Guayas también depende de sus padres. Su rol es importantísimo en nuestro proyecto deportivo de las escuelas de fútbol. Por eso, te anunciamos que desde este lunes 22 hasta el 12 de febrero, de 10 a 15 horas, se realizará la última toma de muestras de laboratorio en toda la provincia. Recuerda que este es el requisito más importante de cumplir. Si quieres conocer cuándo serán las pruebas en tu cantón, revisa el siguiente cronograma.